Y Estoy poniendo pruebas y tú le vas a dar carga En realidad mi pitala no necesita carga Porque siempre le agarra la nalga a las menores Sin tener que ver pana pa' que salga Y la cotorra que uno tiene se detiene Pero en realidad tú sabes que uno viene y no conviene Ningún palomo que se asome Porque en realidad te voy a dar pa' que más nunca reaccione pa' que te tome La patilla sega de tu tequila Porque lo más no improvisa y siempre brilla Y si, si, si no lo maquilla Porque las cotorras me salen de forma tan sencilla que uno brilla Como el sol No presumo de ser el mejor Pero yo tengo todo el color Soy moreno Sé que yo estoy bueno Sé que sueno Sé que en esta puerta te animamos a tener urano Mi hermano Nos vamos a curarnos Si tú quieres Ven, vamos a comparar A cada las mujeres que tenemos En realidad no vamos que nos vemos Por eso es que tú sabes, hermanito, que no queremos Vete Que te sale guaremate Quitate Porque lo que hiciste fue totalmente un disparate Y la rima que desmontaste No, no, no Mala gente No llegaste Ando con mojica Y la táctica se aplica A mí no me hablo de eso Si tú vienes y me predicas Yo te digo Compila que no eres mi amigo Porque en realidad yo siempre paro y nunca sigo Oh, tal vez es al contrario Pero mi freestyle te puede hipnotizar de forma diario Soy un sicario de la rima Así me la tarima En este bloque se camina Te la voy a poner en China si tú vienes mero ruso Entonces llegale como el beat yo lo uso Acento impuso La cotorra verdadera La cotorra verdadera La calle y la acera Espere No se desespere conmigo Que en realidad tú sabes que yo tengo testigo Yo he sido tu amigo y tu enemigo Pero aquí en otro planeta no conmigo No, no puedes meterte Suena el celular En realidad debo contestar Van a llamar Para decirme que quieren contratarme Pero lamentablemente ya no puedes verme Hello, what's up? Yo no escucho Pero en realidad hasta tripea porque lucho Y no me importa yo me acoplo En esta vuelta vamos a matar tu aremate con un soplo De mi cotorra tiene su gangorra Cuando yo mande el instrumental todo el mundo corra Porque en esta vuelta yo vine heavy Y con el pelo suelto como lo corría Trevi Me atreví Y no pagué el Itevi de la cuenta En realidad ubica que acento ya no inventa Y estoy oscuro pero yo tengo este muro Y tú estás claro que es la rima de ella Me entro lo conturo Y estoy rimando junto con el muñeco Así no sé que es lo que parezco Pero yo amanezco rimando si tú quieres Si también tengo barba como Juan hubiere No te desespere tu apellido espere Pero es que acento tienes de suaga que tú quieres Mi franel es de rayita Acento no quita Lo que tu estilo está poniendo uno lo quita A mí no me repita ni con pinta de jevita Ni me hablé de menorcita Que el acento se excita cuando empieza Ajá, está diciendo el chamaquito Pero tú estás claro que es la cotorra Repito si yo quiero Porque es que yo sigo soy gaperos A mí no me hables de eso Que esto no es por dinero Esto es porque el quiero está en mi corazón Porque el quiero es me da la razón Y así es que son Supeco son palo palomo En realidad por esta boca Acento suelta plomo Así es que somos yo me asomo Yo soy un mono A-U-A-A suelto Y así es que sueno no Me están rimando con una cano Si la rima se fue sueno como Venom Soy como el Nemesis del Genesis En realidad tú sabes que tu coro ya te en crisis En realidad tú sabes que tu coro ya te en crisis ¿Qué es lo que hay? ¡Muy bien, muy bien! Manito ¿Uyo lo que hay? Es acento subreal Un freestyle Para que traten de llegarle Si quieren llegarle Y no le lleguen Si no pueden llegarle ¿De acuerdo? Cuando ustedes anden por mi órbita Entonces me llaman Lo más seguro sea Que cuando lleguen a mi órbita Y me llamen Yo no voy a coger la llamada porque yo voy a estar en otro espacio. ¿Está bien? Vete por el culo.